Gracias Presidenta, para plantear una tabla no aprobada ayer, la 1833 de 2017, es un proyecto de resolución que en el artículo 1 plantea que se cite en los términos del artículo 83, inciso 1, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al señor Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martino Campo, para que concurra al recinto de la legislatura de esta ciudad a fin de dar respuesta respecto a las designaciones de los comisarios Potocar y Calviño y la falta del comienzo de los mecanismos para la designación del jefe de policía de la ciudad. La verdad que estamos en una situación de gravedad institucional con respecto a la policía de la ciudad muy, muy seria, porque en este momento el jefe de la policía traspasada, el jefe de la policía traspasada, después designado en la superintendencia, el señor Calviño, el jefe designado para la flamante policía de la ciudad, el señor Potocar, los dos están presos por Coimero y no presos por un fiscal de justicia legítima, están presos por una investigación que hizo el fiscal Campagnoli, declarado ciudadano ilustre en esta legislatura, en un proyecto que elaboramos conjuntamente. Por lo tanto nadie va a dudar, digamos, de la probidad con la que investiga el fiscal, concretamente, el sistema de recaudación ilegal y coimero de la policía traspasada. ¿Por qué tiene que venir el señor Ocampo, el ministro? Tendría que haber venido sin necesidad de pedir ningún pedido de interpelación, en cualquier país del mundo, imagínense en Roma, en Madrid, en cualquiera de las ciudades que ustedes tanto elogian, si un alcalde hubiera designado dos jefes de policía consecutivos que tienen presos por Coimero, primero tenía la tapa de todo lo diario, y segundo tendría que, o renunciar al ministro, o venir a dar explicaciones, es algo de una gravedad institucional tremenda. Y más tremenda, si se tiene presente, que desde el marzo, 3 de marzo del año pasado, en este recinto, en este poder del Estado, se advirtió que el señor Calviño tenía causas abiertas en fuero federal y en fuero ordinario. Causas abiertas por encubrimiento de policías que coimeaban, causas abiertas, sí, por encubrimiento de barra bravas, por lo menos tres causas, y fuimos anticipando que era un grave error no fortalecer a la dirección de la metropolitana que aún con sus errores había adquirido algún grado de profesionalismo, y nombrar a estos comisarios sin beneficio de inventario, a los que no se les transparentó ante la ciudadanía y ante los legisladores la declaración jurada, venían con antecedentes penales, y obviamente ahora están presos por coimeros. Y obviamente como hay un blindaje mediático enorme, solamente por eso no es tapa de lo diario, es algo obvio que es una crisis institucional grave. Más grave aún, y no voy a opinar sobre la cuestión de fondo para no desatar ningún debate distraccionista, más grave aún, es como le acabo de informar al juez federal que interviene en la causa del día de ayer, la presencia de policía federal en la represión de ayer. Digo, ¿quién dirige hoy a la policía de la ciudad? ¿La dirige el señor Roncaglia o es una policía autónoma? Y si es autónoma, ¿quién es el jefe? ¿Cuándo se van a aplicar los mecanismos que consensuamos en el marco de la nueva ley de seguridad? Me parece una gravedad institucional tremenda, pido que se vote por sistema, le pido a los legisladores del oficialismo que reflexionen, el ministro, en cualquier ciudad democrática, republicana, como quieran llamarla del mundo... Le pido que cierre, por favor. Ya cierro, viene a dar explicaciones, pero como no viene, por eso nos vimos obligados a plantear este pedido de interpelación que pido, una vez más, que se vote por sistema. Bien, ¿habilitamos el sistema? Sobre 52 votos emitidos, tenemos 16 positivos, 28 negativos y 8 abstenciones. Negativo. Negativo. Ni.